La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo desarticuló una banda delictiva generadora de violencia en la región de Atotonilco de Tula relacionada con posibles actividades de tráfico de droga y el trasiego de hidrocarburos, logrando la aprehensión de su presunto líder PCRM, alias El Primo, un objetivo delincuencial prioritario. Mediante labores de inteligencia, la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, en operación conjunta con la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Secretaría de la Defensa Nacional, cumplimentaron cinco órdenes de cateo en diferentes puntos de esta demarcación hidalguense. Tras los operativos, se aseguraron a ocho detenidos, entre ellos a dos mujeres, identificados con las iniciales YRM, MPRT, PCRM, alias El Primo, APA, alias El Chino, SSR, alias El Cachetes, EATLCRT y LSA. Así también, se decomisó un total de 8.500 litros de óleo en un autotanque tipo salchicha, seis armas largas, seis cargadores de arma larga, seis cartuchos de arma corta, varios cartuchos útiles para arma larga, además 1.692 dosis de hierba verde tipo marihuana, 1.224 dosis de droga sintética tipo cristal, 23 dosis de cocaína y una dosis de droga tipo piedra. Adicionalmente, cinco chalecos balísticos, tres cascos balísticos, cinco vehículos, una motocicleta, 28 autotanques tipo salchicha, ocho teléfonos celulares, cuatro memorias USB, 12 casquillos percutidos y varios uniformes tácticos. Salvador Cruzneri, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, resaltó la importante colaboración interinstitucional y reafirmó el compromiso de mantener la lucha contra la delincuencia, buscando un hidalgo en paz y tranquilidad, conforme a la visión del gobernador Julio Menchaca. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.